El Consejo de Administración Legislativa, CAL, convocó para este miércoles 21 de junio a las 10 de la mañana al Vicepresidente de la República, Jorge Glass, para que comparezca ante la Comisión de Fiscalización. El Consejo de Administración de la Legislatura, por unanimidad, ha decidido aceptar esta petición del señor Vicepresidente y al mismo tiempo lo ha convocado para que comparezca ante la Comisión de Fiscalización el día miércoles a las 10 de la mañana en el Salón Mejía de Gueric, con la finalidad de dar a conocer sus acciones y sus actividades desde que él ha ejercido esta vicepresidencia y desde que está a cargo también de los sectores estratégicos del país.